Si vas entonces a ir a unas vacaciones y te prestan una cabaña o arriendas una cabaña en que encuentras que no está habilitada o que está cerrada por mucho tiempo y te toca a ti hacer el primer aseo lo primero que tienes que hacer es abrirla para que entre la luz para que entre el aire y después entras a visualizar si es que hay fecas de ratones o no si así fuera entonces tienes que echar cloro echar algún detergente salir y después entrar de una media hora a remover con un paño y nunca barrer o aspirar con aspirador y